Realmente ayer la reunión que sostuvo el partido, ellos hicieron una convocatoria espontánea porque a mí no se me invitó. Yo sí estuve ahí porque me di cuenta, independientemente, la convocatoria que ellos hicieron no fue para todos en sí, porque no se invitó la gente del diputado Luis Valle, no se invitó la gente del alcalde Santos Ramírez. Ahí hubo muchas personas, pero todo por la línea de Julito Furcal. Entonces, mi petición anterior había sido que queríamos ver un balance en base a los nombramientos que llegaran aquí a Baní, porque estaban llegando todos más cercanos a la línea de Julito Furcal.